¿Qué tal amigos del Influyente? Soy Martín Takagi. Hoy nos recibe Ivonne Ortega Pacheco, que es aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y ella va en una fórmula junto con José Encarnación Alfaro. Aquí hay una competencia en la que también participan Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y Carolina Villano. También está la fórmula que integran Lorena Piñón al lado de Daniel Santos. Empezamos la entrevista a nombre de Adrián Rueda, que es el director de El Influyente. Ivonne Ortega, buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Quiero comentarte, no es el exgobernador de Campeche, es el gobernador con licencia, porque no terminó su periodo constitucional. Claro, él dejó la gubernatura de Campeche para tratar de dirigir al Partido Revolucionario Institucional. Eso de alguna forma se ha visto durante muchos años y ha sido criticado. ¿Qué piensas del dejar un cargo público para el que fuiste electo y luego venir a tratar de dirigir un partido? Mira, lo digo en lo personal, la aspiración creo que de todo político o el que nace o crece sintiéndose político, su aspiración más grande es ser gobernador de su estado. Ese es el sueño más grande. Por lo menos en mi caso así lo fue. Y llegar a ganar la voluntad de los electores, en mi caso recuperar la gubernatura, iniciando 27 puntos abajo, ganando por 7.46, pues es un trabajo que requiere tiempo completo y tiempo constitucional también completo. Pero bueno, esa sería factura que seguramente cobrarán los campechanos. Ivonne Ortega, tú sí concluiste tu mandato porque Ivonne Ortega fue gobernadora, fue diputada federal, fue senadora, has sido también secretaria general del partido, has concluido con todos tus encargos. Al revés, fui presidenta municipal, o sea, de lo más chico para lo más, presidenta municipal, diputada local, diputada federal, senadora, gobernadora, secretaria general del partido. La mejor carta de presentación que puedes tener cuando tienes diferentes cargos, pero estos todos en oposición, 98-2001 fui presidenta municipal, 2000 perdemos la presidencia de la república, 2001 perdemos el gobierno, todos mis cargos son en oposición, son sistemáticamente en oposición, adentro del partido y afuera del partido. Cuatro internas y cinco constitucionales. Si yo le hubiera fallado a mi electorado, pues no hubieran votado en el más sencillo, mi núcleo más cercano, mi casilla, mi pueblo. Bueno, vamos a entrar en materia en el partido. ¿Cómo está el partido hoy, después de un año de la elección en la que se perdió, a un año de la elección en la que los resultados han sido los más desfavorables de toda la historia? Mira, estamos en el peor momento de la historia del partido, pero también pudiéramos estar en el mejor momento, porque en las crisis es cuando verdaderamente se quedan los que verdaderamente están, trabajan los que verdaderamente quieren al partido y dan la oportunidad de como, cuando tocas, pisas y sales a tomar una vacuna de oxígeno. Si bien es un momento muy complicado, también empiezan a ser momentos complicados, aunque no debemos depender de cómo le vaya al gobierno actual el resultado de la elección del 2021, que es la elección más importante. En el 2020 hay dos procesos de presidencia municipales, Hidalgo y Coahuila, pero en el 2021 se juegan 14 congresos locales, las 500 federales, 12 gobernadores, de las cuales 8 gobernamos nosotros, se juegan también 1.583 ayuntamientos, más de la mitad del país. Entonces ahí está, digamos, la supervivencia del partido, o pues terminar en, yo creo que el partido nunca va a desaparecer, pero pues ser un partido testimonial que si no queremos que pase. Pero eso dependerá también de cada candidato, ¿no? Se dice que hay por ahí algún candidato que es de la cúpula, otros que son del expresidente, otros que es de, incluso del presidente López Obrador. ¿De quién es cada, cuáles son los grupos de poder que apoyan a cada uno de los candidatos? ¿A Lorena Piñón, a Ivonne Ortega o a Alejandro Moreno? Bueno, el grupo que está muy claro, apoya a Alejandro Moreno, es precisamente lo que nosotros llamamos la cúpula, particularmente el expresidente Peña, con lo que era su gabinete, y hay un acuerdo con el gobierno actual. ¿Cómo puedo afirmarlo con total claridad? Es porque el propio Alejandro me lo comentó el 8 de febrero en una plática que tuvo su restaurante en Polanco, donde él me decía, a ver, ya no hay manera que te registres, ya está definido el proceso, voy a ser presidente del partido, traigo el apoyo del presidente Peña, traigo el apoyo del presidente actual y el de los gobernadores. En el caso de los gobernadores fue público, inclusive hay diferentes editorialistas que publican una reunión, una famosa reunión donde está el propio presidente dándole instrucciones a los gobernadores del PRI de qué va a pasar con la próxima dirigencia y, en consecuencia, qué pasará con su relación con el gobierno actual. Y hoy se puede, se puede luchar así contra esa fuerza del liderazgo, de la cúpula, de quienes han sido los grupos del poder, se puede contra ellos, por eso estás ahí. Por supuesto, por supuesto, si yo creía o creyera que esas decisiones se toman así, en acuerdo a los juritos y unos cuantos, para garantizar sus privilegios, pues primero no me inscribiría, primero. Y segundo, pues no estaría participando, buscando a la militancia. Si esto fuera real, pues hubiéramos ganado en 2018, ¿no? Si la voluntad del militante, el voto, el lector, en este caso de nuestros militantes, tuviera dueño, pues hubiéramos ganado en 2018. Y no, la gente entendió lo que vale su credencial de elector, lo que vale al momento su voluntad y toman lo que así consideren quieran darle, por cierto, ojalá lo que les quieran dar que se lo agarren para que devuelan algo de lo mucho que se han llevado, pero que al final voten por lo que les mande su corazón que puede ser lo mejor para el partido. ¿Estamos diciendo entonces que la cúpula del poder en el priismo ya no tiene esa autoridad ni ese mando como lo tenían así linealmente en otras épocas? Si lo hubieran tenido, pues hubiéramos ganado en 2018, o hubiéramos ganado elecciones en donde perdimos en el 17, en el 16, en la propia elección del Estado de México, en donde el resultado, si bien ganamos, pero es una pequeña diferencia la que nos hace ganar y perdemos la mayoría completa en el Congreso. Tenemos la mayoría absoluta por parte de Morena en el Congreso del Estado de México. ¿Y entonces hoy con qué se debe ganar al interior del PRI? El PRI tiene que regresar a su base, tiene que regresar a su origen, tienen que regresar a reconocer esos liderazgos seccionales, jefas de manzana, líderes de colonia, liderazgos que quisieron crecer en algún momento, aspirando a cargos menores como una regiduría, una presidencia municipal de un pueblo pequeño, y siendo siempre sometidos por el yugo de esta cúpula, que era entonces mi amigo, el compadre, el hermano, el sobrino, pero no el que verdaderamente tenía el trabajo en el territorio. Eso fue lo que nos llevó hasta donde hoy estamos. Ivón, pero eso no es regresar, regresar al viejo PRI, regresar a las cargadas, regresar al llevar a las colonias el regalito, la despensa. ¿No tendría que ser hoy un nuevo PRI moderno, un nuevo partido con otras prácticas, con otro tipo de estructuras, con otra forma de organización? Creo no me supe explicar. El viejo PRI es lo que están haciendo ahorita, llevando, de hecho, ya son famosos los vasos que llegan a nombre de tu amigo Alejandro Moreno, llevan un paquete de vasos a regalarle a las líderes de sección. No, lo que estoy hablando es del reconocimiento al liderazgo real, al que tiene trabajo en el territorio, al que sacrifica de su propio presupuesto, al que pone dinero de su familia en su colonia, en hacer gestión para que llegue el agua, para que llegue la calle. Esos líderes ahí están. En algunas ocasiones, algunos de esos líderes quisieron buscar alguna candidatura o algún cargo de dirigencia en el partido y fueron sistemáticamente cerradas las puertas. ¿Cómo se cierran las puertas? Con candados, como nos hicieron a nosotros, a mí, a PP, Encarnación. Nos ponen candados para que pueda estar controlada la candidatura. Nosotros, afortunadamente, logramos romper esos candados. Si tú me dijeras, el reto más grande en la campaña, ¿cuándo fue? El 22 de junio. El 22 de junio logramos que nos dieran el registro, rompiendo los candados que se habían puesto, con militantes valientes que nos acompañaron a lograr llegar a la competencia. A lo que se apostaba era que hubiera un candidato de unidad, como estábamos acostumbrados. Los pistas que no es un candidato de unidad, es un candidato impuesto, en donde solo le firman los sectores y las organizaciones a este personaje. Por ejemplo, nosotros no tenemos más que la firma del hombre, porque no quedaba de otra, porque era de las mujeres que estábamos participando. Pero ningún sector ni organización nos firmó, porque ya había una línea, una instrucción dada, que en la militancia, que en la base, estoy recorriendo el país, estoy platicando con ellos, ya están hartos de esa línea y de ese abuso de la institucionalidad del partido. A ver, ahí yo creo que hay algo muy importante, que la militancia debe saber, que no solo la militancia, la gente en general, al interior de tu partido, ya no pueden seguir las cosas como estaban. Hace ratito me hablabas de que buscaban, acabas de decir, buscaban que fuera un candidato de unidad. Pero también Alejandro te dijo, ya no hay forma de que te registres, yo voy a ganar de cualquier forma. Pero además hay otro antecedente, que es el del exgobernador de Coahuila, que parece también recibiste alguna amenaza o alguna invitación a no participar. Nosotros hacemos una estrategia de comunicación en donde invitamos a la militancia a entender que ellos son los que tienen en sus manos y en su poder la decisión. Y parte de la estrategia de comunicación que tenemos es decir en cada estado quiénes quieres que decidan, la militancia o la cúpula, quiénes quieres que decidan. Y en el caso de Coahuila lo toma como un tema personal, le habla a mi representante de la Comisión de Procedos Internos, lo amenaza diciéndole que no sabía con quién me había metido, que él era Rubén Moreira, que él iba a tener con claridad si me atrevía a poner un pie en Coahuila, él me iba a tener con claridad con quién me había yo metido. Y le comenta mi representante respecto a la decisión que se toma, que es una estrategia de comunicación política, que es además lo que queremos transmitir, que el militante tenga claridad que es él quien tiene en sus manos la decisión el 11 de agosto. Y le decía, bueno, pues como estrategia de comunicación política vamos a hacer nosotros una encuesta nacional para preguntar quién es el papá de Ivón Ortega, el papá del hijo de Ivón Ortega, como si mi hijo que tiene seis años tuviera la culpa de que su mamá quiera romper estos privilegios que tiene una pequeña cúpula. O sea, pero bueno, mi representante le dice, bueno, si quiere usted hacer eso, señor, pues está en libertad, nada más le recuerdo que vive en un país en donde se protege pues la integridad de los menores, ¿no? Pues ya sería una bajeza, ¿no? Ya dice sobre esas cosas. Pero la verdad con todo lo que he vivido nada me sorprendería. El debate a una semana. Se habló en el debate de diversos temas, se habló en el debate de, se hicieron acusaciones, pareciera que los priistas no tienen otra forma de comunicarse o de hacer campaña que no sea atacándose unos a los otros y pareciera que el priista que llegue a la dirigencia será el priista menos corrupto, pero finalmente llega golpeado, llega raspado, llega acusado. ¿Cuál es el sentido, cuál es esa necesidad de tenerse que estar acusando entre los priistas? Mira, una de las cosas que le pasó y le sigue pasando al PRI es que pareciera que hablar con la verdad es estar lastimando al partido, cuando ocultar la verdad es lo que lastimó al partido. Seamos honestos, Martín, la Casa Blanca, la anterior Casa Blanca, le lastimó y mucho al partido. Y a todos nos acusan como corruptos. Esto que te estoy comentando no lo dice Ivo Nortega, lo escucho sistemáticamente de nuestros militantes. Las Casas Blancas, porque ahora ya son dos, que son públicas, lastiman al partido. Y decir la verdad no lastima al partido, al contrario, lo que nos dicen nuestros militantes y ya estamos hartos, ya estamos cansados de que nos tipifiquen o nos castiguen a nosotros con las mismas palabras. Si eres priista eres corrupto, si eres priista eres rata, si eres priista cuando un seccional, una lideresa de colonia, una jefa de manzana, no ha tocado un solo centavo de presupuesto y la califican igual. Ellos nos dicen, seamos nosotros los que señalemos estos actos de corrupción y seamos nosotros los que denunciemos estos actos de corrupción para que ya no nos califiquen a todos por igual. Entonces no es Ivonne Ortega la que va y investiga a sus adversarios a ver qué tienen, dónde están sus casas, qué es lo que hicieron, qué se han robado, de dónde sale esa información. Bueno, de entrada en el caso de la Casa Blanca, que por cierto, invité en reiteradas ocasiones en el debate, en el debate dos veces y en la rueda de prensa una vez más y ahora sigo invitando. Mira, la parte más íntima de conocer cómo puede ser una persona es su casa. Yo invito a que el medio nacional que quiera hacerme una entrevista en mi casa, en mi pueblo, en mi domicilio que ahí he vivido toda la vida, pues al momento, bueno, ahora había que coordinar porque quedan pocos días de campaña, pero al momento que quiera, esta es calle 21, número 110A, por 20 y 22, en Semúl, Yucatán. Yo le invitaba a los otros dos candidatos, que por cierto, ninguno contestó, que aceptáramos una invitación con los medios nacionales a una entrevista en nuestras casas y ahí que vean en qué condiciones vivimos cada quien. En mi caso he tenido muchos más cargos que Alejandro, por cierto, todos de competencia. En mi caso y los de Alejandro, la diputación federal, las dos diputaciones federales, fueron plurinominales. La única elección que ha competido realmente es la de la gubernatura, porque en el caso del Senado, que sí compite, pero compite en segunda fórmula, o sea, el que lleva la presión o la encomienda electoral, pues es la primera fórmula que era Fernando Ortega. Entonces, al revés, en mi caso, la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal, el Senado y la gubernatura. Ahora, bueno, el Senado fue por encuesta, las cuatro anteriores por interna y constitucionales, y además en oposición. Eso también lo he puesto a servicio de los militantes, porque algo que le cuesta trabajo al partido es entender esta etapa de vivencias que ya tenemos que estar acostumbrados, porque ya ahora, en pleno siglo XXI, ya no hay ni derrotas para siempre, ni triunfos para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender nuestro papel de oposición. Ese yo lo he entendido no porque quise, sino porque la vida me fue poniendo a los momentos de oposición. Muy bien, ahora, hablando del propio debate. En el debate, Alejandro Moreno te acusó de haber salido durante la campaña y dejado al candidato. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue el que te dijo que te fuera, que no te acercara? Ya, no, más bien, recordarás, yo hago un acto, no declino la candidatura porque alguien me lo pide, desde ahí tenemos que empezar a hablar con claridad. Porque hay que tomar en cuenta que fuiste aspirante a la candidatura presidencial. Yo aspiraba a que se hiciera una consulta abierta a la presidencia de la República, al candidato a la presidencia de la República. No se hizo si iba a ser por un consejo político ampliado, o sea, un consejo político completamente controlado. Yo digo, no tengo posibilidad de ganar en un consejo político controlado, entonces, ¿qué hago? Declino mi aspiración, hablo con los operadores que estaban trabajando conmigo en ese proyecto, le pongo a disposición al doctor Meade, recordarás, el evento en el partido, con las cajas de las firmas, un millón trescientos catorce mil firmas, con los operadores sentados ahí, puestos a disposición del doctor Meade para su campaña. Después de eso tenemos dos o tres reuniones más y hay una reunión en el Comité Directivo Nacional en donde, junto con la reunión del doctor Meade y Enrique Ochoa, en ese entonces presidente de la República y el grupo, presidente, perdón, del partido y el grupo estratégico de la campaña, había en ese momento un evento con comités directivos estatales del doctor Meade y los sectores y organizaciones en el propio lugar, en el propio comité. Él me dice, oye, no seas mala, dame chance de bajar a ver, ya llevo tiempo atrasado, así no nos esperan. Le dije, oye, con toda confianza, adelante. Y se queda Enrique Ochoa, el presidente del partido y el grupo estratégico a trabajar contigo. Adelante. Él se va, yo les doy, pero los que estaban trabajando, dónde estaban, quiénes tenían verdadero liderazgo, qué tantas silmas me había traído cada quien, para que pudieran aportar a la campaña. Si ya había declinado la candidatura y quisiera yo lastimar la candidatura, no hubiera ido a otro partido, ¿no? Hubiera salido a hacer alguna declaración lastimosa. Al contrario, yo lo que quería era que si ya había declinado, que mi partido ganara. Y ellos me dicen que en la definición estratégica, literal te voy a decir las palabras, muerto el rey, viva el rey. O sea, que el candidato ya era el doctor Meade y que yo no pudiera por ningún motivo aparecer en un evento físicamente, ni un evento público, obviamente. En un evento público físicamente, porque el rey de la campaña era el que ya se había decidido, que era el doctor Meade. Yo decido terminar de perfeccionar unos estudios que tenía pendientes para poder presentar al doctorado. Voy unas semanas, por cierto, a Londres, que no fueron meses ni me fui a vivir. Voy a estudiar. Estudia, por cierto, nueve horas al día. Y por teléfono estaba pendiente de actuar de cada uno del equipo. Cuando llega el resultado, y muchos de los que fueron candidatos podrán ser testigos de ello, cuando pasa el resultado de la campaña, el propio C, el Comité Ejecutivo Nacional, abandona a muchos candidatos. Y ahí estuvo mi equipo electoral, básicamente, defendiendo a estos que ganamos por poco, que perdimos por poco. Ahí estuvieron cuando ya no estaba el CEN. Entonces, entiendo que en una campaña traten de desprestigiar respecto a eso, pero yo he estado, estuve y estoy y estaré siempre con mi partido. Entonces, no fue Enrique Ochoa, sino que a través de alguien... El grupo estratégico, básicamente. La palabra testual fue muerto, el rey viva el rey. O sea, tú no podías estar en un evento que le quitara foco, digamos, su atención al candidato. Lo cual es entendible. Lo cual es entendible y yo acaté la decisión del grupo estratégico. Ahora, por otro lado, volviendo al proceso electoral interno, ha habido ya algunas acusaciones, declaraciones fuertes de algunos contra otros. ¿Qué tan posible es o qué tan difícil es que el partido quede dividido después de esta elección del 11 de agosto? ¿Es verdad? 11 de agosto. Y qué bueno que comentas 11 de agosto, 11 de agosto, para que la gente sepa que el 11 de agosto es la elección. ¿Quiénes pueden votar? Los que están en su calidad de militantes. ¿Cómo pueden saber si están en su calidad de militantes? Entran a la página del INE. Es muy sencilla. En la página del INE dice afiliados. Pones el partido, el PRI. Revisa si está tu nombre y estás afiliado. Puedes votar. Puede ser que te salga en reserva. Si te sale en reserva, también puedes votar porque lo que pasa es que el partido no ha documentado tu militancia, pero tienes tu carácter de militante. O sea, en esas dos condiciones puedes votar. ¿Cómo? Yo lo veo al revés. Yo soy producto de consultas abiertas. La presidencia municipal, la diputación local, la federal y la gubernatura fue de consultas abiertas. Y aunque se pone así de intenso como lo ves, o en algunos casos hasta más intenso, es más sano que sean los militantes los que decidan a que sea una pequeña cúpula la que decida. Por lo menos te dicen los militantes, ahora si me equivoco, deja que me equivoque yo, que en otro se equivoque por mí. Yo al contrario de lo que dicen en las consultas abiertas que dividen, las consultas abiertas dividen al momento de la elección, pero terminada la elección construyen mucho más porque se reconoce el trabajo de los liderazgos que participan en las diferentes regiones, municipales, comités de base, ciudades, estados, pues cada quien le apuesta a un proyecto. Lo que ya no puede ser a esta etapa es que no haya quien le esté apostando ahorita a un proyecto. Y cuando digo apostando, digo su apuesta política. Sí, y digamos, entonces no hay, no hay digamos un riesgo grave. Y mucho, y mucho tiene que ver de quién gana. Por ejemplo, en mi caso, cuando gano la candidatura a la gobernatura, en ese momento yo le decía a la gente cercana a mí, y en este momento también lo estoy haciendo, solo dos cosas pueden pasar en un proceso interno. O ganas o pierdes, no hay una intermedia, no medio ganas o medio pierdes. O ganas o pierdes. Mi equipo tiene la instrucción de que al momento de ganar le llamemos a todos los que conozcamos, porque además pues somos, somos parte de casa, todos nos conocemos entre nosotros y tenemos historias entre nosotros para que les llamen y sepan que van a estar incluidos, van a ser parte del Comité Directivo Nacional y van a tener viabilidad política, porque el que crea que solo puede llegar y reconstruir el partido en la condición en la que está, se está engañando. Ni Jesucristo, siendo Jesucristo pudo solo, necesitó de doce apóstoles y pensar que uno puede llegar a reconstruir el partido en la condición en la que está solo, sería engañarse. Pero eso sería también esperar a que si los otros ganan, hagan lo mismo. En mi caso, la verdad es que cada vez que entro a un proceso, nunca veo la etapa, porque decían, como diría mi abuelo, sería la salación del perro muerto, o sea, nunca veo la etapa de perder, siempre veo la etapa de ganar y me ha dado buen resultado. En diez años competí nueve veces. Estamos prácticamente, bueno, más bien, están ustedes prácticamente a mitad del proceso electoral o a mitad de la campaña. ¿Cómo han actuado los órganos del partido, la dirigencia, el, es la secretaría, ¿qué es? Procedos internos, la comisión, la comisión de procesos internos. Es la comisión auxiliar de procesos internos, es el nombre técnico. ¿Hay equidad? Mira, en la comisión yo he visto buena disposición, poca operación. Hemos tenido que estar demandando, demandando, e inclusive tener que acudir a la presidenta del partido, al secretario de organización, al secretario de operación política, al secretario de elecciones, para que se cumplan temas fundamentales de garantía de equidad mínima. ¿Cuáles son estas? Que el presidente, el candidato a la cúpula llegó con la propuesta de que no haya RGs. ¿Qué es un RG? Un RG es un representante regional, o sea que un conjunto de secciones que tienen casilla las atiende este RG y ese es el que recoge las actas y es el que te da la garantía de tener tus elementos para decir que ya ganaste. Nosotros hemos pedido que tenga custodia desde el momento de la impresión de la boleta, que se rompa el machote de la impresión de la boleta, que tenga custodia el paquete electoral durante, antes y después y que también hayan observadores electorales. El proceso del PRI tiene que ser un proceso completamente transparente. Si queremos empezar a que la sociedad nos voltea a ver, a que de verdad crea que vamos en serio con este tema de la transparencia, de respetar la voluntad de nuestros militantes, pues tenemos que dar las herramientas ¿dónde? Pues en el proceso de nuestra propia casa. Hasta este momento todavía no se han tomado las decisiones en el que tengamos observadores electorales externos, RGs garantizados, custodia en todo momento el paquete y de la boleta, que estos son para mí la garantía de que no va a haber fraude. Porque si no hay estas condiciones mínimas, pues difícilmente podemos confiar en que la elección va a estar derecha, aunque se han intentado por ejemplo, en la Comisión Auxiliar de Oaxaca de Procesos Internos no convocó a mi representante ante su órgano, sesionaron sin que esté mi representante, se enteró mi representante, llegó a la sesión, no lo dejaron pasar y la primera sesión se llevó en que quién sabe qué acuerdos hayan tomado que nosotros no conocemos. Ya lo impugnamos ante la Comisión, tiene que repetirse esa primera sesión en Oaxaca, que por cierto solo pasó en Oaxaca. Pasaron en los 31 estados sin ningún problema y en Oaxaca nuevamente el problema. Los militantes que trabajan en el Comité Directivo Estatal de Oaxaca se han aventado a tomarle fotos a las capturas de pantalla de la Secretaría de Elecciones en donde van fraguando la elección de Estado en qué municipios qué van a ser los funcionarios de casilla, quiénes van a ser los representantes tanto del candidato de la cúpula como de Lorena Piñón para que entonces tengan armado los votos suficientes en ese conjunto de secciones que puedan garantizar el resultado que ellos quieren en Oaxaca. Ya lo denunciamos ante la Comisión, todavía no hay una acción correspondiente, lo denunciamos el día del debate, pedimos la remoción inmediata del presidente y una investigación en lo que termina, digo, para que no crean mi dicho, que lo investiguen. O sea, ahí ya está claro que el gobernador está en contra de Ivón Ortega, ya no digamos a favor de otros. No, está completamente metido en el proceso, está gastando el dinero de los oaxaqueños, no solo en los eventos de su candidato, el candidato amigo y compadre del gobernador, sino también en tratar de armar una elección de Estado que lo único que hace es desprestigiar a todo el partido. ¿Has detectado a otros gobernadores en estas mismas prácticas? A otros gobernadores, no. ¿O a otros comités? A otros comités, sí. Básicamente, Omar Bazán en Chihuahua, Enríquez en Durango, Ramiro Hernández en Jalisco, pero con una militancia muy resistente, aunque lo han querido hacer, está nuestra militancia muy resistente, pero sí están en el intento de conformar una elección de Estado al final de cuentas. Cuando se toma el control de esta elección, la diferencia de estos estados es que son los presidentes de los comités directivos estatales y en el caso de Oaxaca, pues es el gobernador y el recurso del Estado. Y también en el caso de Campeche y Coahuila. Son básicamente con gobernador Campeche, Coahuila y Oaxaca. Muy bien. ¿Cuál es el costo de la elección de este proceso interno? ¿Cuánto le va a costar al partido este proceso? Creo que todavía no tendrán los datos completos. El cálculo que están haciendo es más o menos como de 80 y tantos millones de pesos porque aceptó el INE a través de los OPLES estatales prestar las mamparas, la tinta indeleble, los crayones, o sea, todo lo que esto pudiera ser un gasto para el partido, ese ya no va a ser. ¿En dónde sí tiene que gastar el partido? Pues tiene que gastar en su estructura territorial, en la impresión de las boletas, en el llevado y el traído del paquete, en ese tipo de cosas que sí tiene que gastar. Estamos hablando más o menos de 6.300 y fracción de casillas instaladas, entonces, por ahí calculamos más o menos de 80 y algo millones de pesos. ¿Son suficientes 6.000 casillas cuando en una elección digamos constitucional son 100.000? Claro, nada más que en una elección constitucional hay 114 millones de, 126 millones de personas, hay más o menos como ciento y algo de electores, entonces, en esta pues solo hay 6.700.000. Pero la movilidad, por la movilidad, hablo yo, que están muy lejos las casillas de las comunidades. Que de hecho, un reto que hemos estado viniendo y platicando con la comisión es garantizar la accesibilidad a los militantes a poder votar. Que haya casillas a partir de 50, en el conjunto de 50 militantes puede haber una casilla en ese entorno. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay 600 seccionales que no tienen ningún solo afiliado y 3.000, casi 3.400, 3.300 y fracción, secciones que tienen entre 10 y 50 afiliados. Entonces, es un reto que estos, aunque la ciudad es compleja de por sí, pues estos puedan tener lo más cerca posible una mesa receptora de votos. Imagínate, por ejemplo, Guerrero, Terracadiente, Michoacán, San Luis Potosí, La Huasteca, Matehuala, Media, como ellos le conocen. Entonces, tiene que estar garantizada la accesibilidad. Y con los 6.300 cifracción, yo creo que sí se cumple, porque te podría dar mínimamente una por municipio y ya de acuerdo al compacto de 50 militantes hasta 750, pues el número que tenga que ver la ubicación estratégica de dónde pueden votar. Ahora, los gastos de campaña. ¿Hay un tope de gastos y cuánto se han gastado los candidatos? En nuestro caso, hasta el día del debate que yo traía más o menos el número, tenía un millón cuatrocientos cuarenta y tantos mil pesos. Ahorita ya tenemos algo más, como 270 más o menos. Quiero hacer un informe al cumplir un mes de haber arrancado la campaña y obviamente pues el informe que tenemos que hacer ante la comisión que es del tope de cuatro millones trescientos y centavos. ¿Y los otros candidatos han gastado? ¿Cómo han visto ustedes? Porque comentabas desde el principio, desde el día del registro. En el arranque se gastaron yo creo que el tope de campaña, pero bueno, tendrán que acreditarlo, lo comentaba yo en el debate. En el arranque, el evento de Oaxaca, la movilización que hicieron en el evento de la Red de Jóvenes por México en Culiacán, la movilización que han hecho en el de Quintana Roo de la CNOP, o sea, siempre ha habido gastos evidentes de transporte, transporte público, camiones, taxis, vans, ya sabes, la torta, el juguito, la camiseta, la gorra, todo ese tipo de cosas está acreditado. Nosotros lo estamos tomando de la red de cómo lo van subiendo diferentes personas porque ahí sí no puedo decir si son militares o no, pero sí hay gente que lo sube a la red cuando lo detecta y nosotros lo hemos tomado. Particularmente el más escandaloso fue el desayuno otra vez en Oaxaca en donde la gente ni siquiera sabía a qué iba. Hay un video en redes que grabó quién sabe quién que le dice a qué viene. No sé, pero está buena la fiesta. Creo que es el aniversario del partido, no sé qué, pero pues ahí estaba, ¿no? Y el gasto ahí estaba, meseros, manteles, desayuno, movilización, etcétera. ¿Qué tan difícil va a ser trabajar con un partido en estas condiciones, modernizarlo, actualizarlo, reformarlo con un gobierno como el de López Obrador? ¿Se necesitaría ser, o sea, se le facilitaría a Alejandro Moreno que ahora le dicen en lugar de Alito, Amlito, porque se dice también que es su candidato del López Obrador. ¿Cómo va a ser esa relación del partido? Mira, si es Alejandro Moreno no aspidemos a que pueda cambiar mucho lo que estamos viendo hoy. Recordemos que en el caso de Guardia Nacional no hay un acuerdo todavía con la dirigencia nacional y él sale como presidente de la Conago a dar como voz de los gobernadores del PRI en Palacio Nacional la aprobación de Guardia Nacional cuando los senadores no estaban dispuestos a votar por la Guardia Nacional. Ese será el comportamiento que veremos. ¿Qué verán en la diferencia en una dirigencia como la de Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro? Pues lo que ya entendimos, a ver, si nosotros también hemos sido parte del Comité Directivo Nacional, nosotros hemos sido parte de estas cosas que se han hecho pero que ya no dan resultado y que la gente ya no quiere que sigan pasando. La gente te dice yo quiero ser parte de la decisión del partido. ¿Qué haremos nosotros? Consultar con la tecnología que hay actualmente. Es muy fácil poder consultar y hacerlo muy rápido. Ya con una base de datos limpiada, acotejada, verificada, podemos los temas, no todos los temas, no vas a estar molestando todos los días a nuestros militantes, pero sí los temas profundos como Guardia Nacional, como que hayan quitado el programa de 65 más a 68 más. La gente te dice a 65 años, tres años, son tres años. ¿Qué está esperando el presidente que te mueras para que puedas no ahorrarse el dinero que debe de corresponderte como programa o el Prospera, el empleo temporal? O sea, muchos programas que supuestamente por que haber tenido actos de corrupción se suspendieron. Yo digo, si hay actos de corrupción que denuncien a las personas, que las procesen si tienen todos los órganos de gobierno, mayorías absolutas en las cámaras, sin ningún problema, que las procesen pero que no lastimen a la población. Claro. Finalmente, quisiera saber la opinión de Ivonne Ortega, la propuesta de Ivonne Ortega de partido. Hay sectores, hay organizaciones, hay comités directivos estatales, seccionales, los distritales funcionan en algunos momentos. ¿Cómo será la estructura y cómo será la organización del nuevo PRI? Pero lo que... Perdón, perdón, y otra cosa, permanece siendo partido revolucionario institucional, cambia de nombres, de colores. Todas las preguntas que tú me haces me las preguntan siempre. Yo te pudiera dar mi postura, yo lo que veo como Ivonne Ortega, pero lo que tengo con claridad es que los militantes no quieren un PRI de Ivonne Ortega y de Pepe Encarnación, quieren un PRI de los militantes. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Mi abuelo me decía el que pregunta no se equivoca. Lo que tendremos que organizar en la inmediatez es una gran asamblea nacional y no va a ser una asamblea como las que hemos visto. Reunidos en un centro de convenciones y a las 3 de la tarde del domingo entregamos el acta. No. Vamos a hacer una asamblea en todos los municipios del país y vamos a discutir el tiempo que se tenga que discutir. Una semana, 15 días, tres semanas, un mes. ¿Qué me pondría de tope como presidente del partido? Por lo menos a noviembre para que en diciembre ya estemos organizados con el partido, con las nuevas disposiciones que tenga el partido y ahí sí hasta lo dirigimos hacia si es socialdemócrata, liberalismo revolucionario y diferentes etapas que ha tomado el partido en el tema ideológico. Pero hoy no podemos ni siquiera definir el tema ideológico porque necesitamos saber cuál es el mandato de los militantes. ¿Qué hacemos con los temas de seguridad? ¿Qué hacemos con los temas de los programas que quitaron? ¿Qué hacemos con las causas? ¿Cuáles son las que enarbolamos? ¿Qué hacemos con la sigla, los colores del partido? Todo eso será sometido a discusión y ya que tengamos el mandato claro de la militancia pues la dirigencia será más fácil porque entonces tenemos que cumplir el mandato de la militancia. ¿Qué queremos y qué tenemos en idea Pepe y yo? Es que podamos hacerlo a más tardar a terminar exageradamente en noviembre para que diciembre nos dé el tiempo de armar el proceso puesto que el proceso electoral del 2020 que nos va a agarrar en esa etapa pero solo son dos estados de ayuntamientos que es Coahuila e Hidalgo pero en el 2021 se compiten 14 congresos locales 1.583 ayuntamientos se compiten las 500 federales y 12 gubernaturas de las cuales 8 gobernamos nosotros por eso tenemos que tener a diciembre cuando mucho ya listo el partido si le van a cambiar las siglas o no le van a cambiar las siglas si le van a cambiar los colores no le van a cambiar los colores todo ese tipo de cosas ya discutido con los militantes llevarlo al territorio ¿qué haremos paralelo a eso? porque ya está la asamblea y la discusión y qué están haciendo paralelo a eso te decía que la importancia del partido es regresar a su origen regresar a su base regresar al territorio ¿qué empezaremos a hacer junto con las asambleas? estaremos renovando las jefas de manzana digo las porque su gran mayoría son mujeres las jefas de manzana los seccionales cuando digo estaremos renovando no estoy diciendo vamos a cambiar a las que están sino que vamos a someterlo a consideración de sus afiliados o de sus vecinos por ejemplo mis papás yo recuerdo votaban por la jefa de manzana y digo la porque quedaban en su gran mayoría mujeres por los seccionales por los coordinadores seccionales por los coordinadores generales entonces había un puente de comunicación entre la sociedad militancia y entre el gobierno dirigencia eso es lo que queremos reconstruir ese puente de comunicación para que entonces sepamos qué está pasando en cada rincón del país conocer el México real el PRI real y entonces sí salir como partido a dar una postura del México real y del PRI real muy bien entonces podríamos pensar que para el mes de febrero marzo que empiezan las campañas del próximo año ya es un nuevo partido ya es un nuevo PRI pero no sabemos si va a seguir siendo con el mismo nombre lo decidirá la militancia pero no hay indicios no hay algún sentir que se haya ido recogiendo hay algunas expresiones que haya recogido durante este tiempo depende mira por ejemplo Jalisco PRI Jalisco hizo un ejercicio de hacer encuesta a voto cerrado con urna respecto a luego del partido y ganó que se mantuviera el partido hay dos tres estados que no están de acuerdo en que se mantenga el partido entonces lo debatirá el tiempo que sea necesario en todos los municipios del país y yo creo que honestamente las siglas los colores las letras el logo no tiene mucho que ver lo que sí tiene mucho que ver y lastimó mucho a estos militantes es el actuar de las personas que estuvieron el cómo rompieron las formas y rompieron el fondo eso es lo que verdaderamente lastima más muy bien Ivonne Ortega si tuvieras algo que comentar para los lectores del influyente para los televidentes del influyente están las cámaras pues aprovechar que son influyentes para recordar que el 11 de agosto lo que se va a decidir no solo es quién gana la dirigencia nacional del PRI es si esta pequeña cúpula se queda con el partido y lo convierte en un satélite morena o si la militancia vuelve a tomar las riendas de la dirigencia y es escuchada la voz de la militancia eso es lo que se juega el 11 de agosto y repito nuevamente el 11 de agosto porque es importante que sepan los que son militantes cuando pueden salir a votar muy bien muchas gracias Ivonne Ortega por recibirnos aquí en esta que es su oficina a nombre de Adrián Rueda les damos las gracias gracias a ustedes a ver a ver a ver ¡Gracias!